Oh, yo, uh, yeah, 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 yeah Andando voy pensando que me están controlando, no puedo evitarlo por móvil, la tele, el diario y la cámara se lo pario Segretas vigilando, te piensas que tienes el rando, te estás equivocando, desde que las de senta no observando Sabes lo que piensas, lo que hablas, lo que estás tramando A tomar por culo los que están gobernando Cortas el color de los barrodes que te están enjaulando Reglamos de la sociedad que están gobernando Escribe el proyecto que se me olvida un poco Pero tío, mira como sigo, mira con el esceno En el bikino, porque te lo digo camarada Nadie me para ni una apada en la cara Porque soy un majarat, ni pa' con mi parampada Porque me dice a ti todo, no te he dicho nada Y yo, check, 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 check it out ¿Qué coño ha pasado en la base? No, la letra primo se me ha olvidado Porque te lo digo, check, ya ha entrado Has flipado cuando he soltado el verso improvisado Estilo noventero, bien certero Porque yo soy buen rapero, no subí un pandelo Porque ando ya colomando pa'l vertero Tú sabes esto, es hijote el suelo hacia el cielo Tú sabes por qué te lo digo en esta mierda Yo me espumo el canelo y vuelo hasta sin alas Yo, 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 check, no son bacanas Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Gracias por ver el video.